¿Realmente quieres sorprender a esa persona especial? Esa persona especial se merece lo mejor Rompa con lo tradicional y regale algo verdaderamente especial Y es que si realmente quieres sorprender a esa persona especial Tiene que venir a Gift Shop Quédese en esta transmisión en vivo Porque vamos a hacer un recorrido a todos estos lugares Y todos los productos que usted tiene disponibles en Gift Shop Frente al campito Minerva Cobán Nos encontramos en Gift Shop Donde siempre hay un detalle para ti Y Gabriela nos va a comentar sobre las novedades Ya vimos una introducción de todo lo que tienen Qué sorprendente todos los detalles que tienen ustedes para las personas Cuéntenos un poco con respecto a lo que tenemos acá Sí, claro Como podrán ver, este área es de peluches Y tenemos incorporado algunos arreglitos también Como podrán ver, contamos con arreglos de rosas Con arreglos de globos Arreglos que incluyen peluches Y estábamos viendo que los arreglos de rosas Ya no son las tradicionales rosas que entregábamos antes Ahora son unas canastas bien decoradas, llamativas Que incluyen los peluches Y acá ustedes están observando también con los detalles Los globos Todo esto ustedes lo preparan Ustedes solo escuchan lo que quiere la persona Que viene a traer ese obsequio, ¿verdad? Exacto Aquí vienen los clientes Y ellos nos dan su opinión de cómo quieren el arreglo Entonces ya nosotros lo trabajamos Y los sorprendemos más De lo que ellos creen que vamos a trabajar el detalle Claro que sí, Gabriela Y es que estamos viendo unos peluches bastante llamativos Queremos enseñarles uno que la verdad Es bastante grande Un metro ochenta tiene este stitch Exacto, es el impacto de la tienda Como podrán ver es el peluche más grande que tenemos en tienda Está muy bello el stitch Por si todavía no saben qué regalar Acá los esperamos Tenemos varios tipos de peluches y tamaños Ya pudieron ver el más grande que tenemos Que sería el stitch Si a tu persona favorita le gusta el stitch No dudes en visitarnos Ya sabes, tenemos varios tipos de stitch Contamos con el más grande Y también para los gamers Queden bien para él y ella Hay con estilo de control Exacto Si te gusta la pizza, la hamburguesa Los tradicionales osos De todos los personajes que son famosos en la televisión Ustedes los podrán ver acá en el fondo Están los Paw Patrol También porque el día del amor y la amistad Es para quedar bien con todos Correcto Incluso con los hijos Con los amigos Los niños Los amigos de los niños Así es Con todo mundo vamos a quedar bien Exacto Porque acá hay detalles para todos Toda ocasión Bueno y queremos comentarles de que en Gift Shop se tienen dos tiendas Estamos en el primer punto que es una de las esquinas que está frente al Campito Minerva Pero también tenemos otro punto bien especial y a donde nos vamos a trabajar con Gabriela Que usted conozca que hay más y más arreglos, obsequios y todo lo que usted desea en este lugar En donde usted podrá obtener el mejor detalle para esa persona que usted está buscando Acá ya tenemos otros arreglos con chocolates Cuéntales un poco más de los obsequios que tenemos acá Claro, como podrán darse cuenta en esta área tenemos más arreglos Y en la otra tienda es como más peluches Acá ustedes pueden encontrar diferentes tipos de arreglos con rosas Con unas cajitas súper lindas Como podrán darse cuenta También tenemos las copas personalizadas Esas copas nos las graban en Sticker Shop Que viene siendo lo mismo de acá arriba Solo que allá nos graban las copas así como podrán ver Como podrán ver quedan bien lindas También nos personalizan lo que vienen siendo las cajitas Las botellas Lo que ustedes necesiten personalizar No duden en contactar a los de Sticker Shop Ahí les trabaja bien lindo Les graban en madera también Y es que además ustedes ya tienen bastante tiempo de experiencia Ya le pueden sugerir a las personas Exacto ¿Qué es lo que deseen? ¿Cómo es la persona que va a recibir el obsequio? También ustedes le pueden dar algunas sugerencias Si la quieren sorprender con globos Acá estamos viendo un globo bastante interesante Que es un globo encapsulado Y en donde está la frase me gustas Así es, también contamos con estos globos encapsulados Como podrán ver también les podemos añadir un texto Y ahí podemos ponerle el texto que ustedes gusten La imagen que ustedes deseen también También estos inflables que también tienen alguna frase especial O también ustedes le pueden adecuar la que desee el cliente Vamos a subir a un segundo nivel En donde la verdad que uno ahí Ya comienza a inspirarse más de qué regalar Yo me quedé sorprendido De la cantidad de peluches que ustedes tienen Y acá estamos observando Más y más obsequios que ustedes pueden hacer Con la asesoría de Gift Shop Acá en frente de Campito Minero Los encuentran En donde pueden estar Asesorando el camión Entregándole el mejor regalo Acá las tradicionales almohadas Pero con muchos mensajes Ya no solo te amo Sino que hay otros también Más llamativos Que hemos estado observando Durante este recorrido En Gift Shop En donde estamos En frente de Campito Minerva A pocos pasos en la esquina Estamos ubicados Y acá está esta área En donde la verdad Acá ya no sabe uno ni qué escoger Cuénteles un poco Exacto Como podrán ver Acá arriba también tenemos Área de peluches Y también mezclamos arreglos También tenemos almohaditas con textos Ahí si ustedes no les gusta Expresar lo que sienten con palabras Lo pueden expresar con una almohada O bien con un globo que diga el texto Que ustedes quieran Decirle a esa persona especial Y como le decimos En la época del amor y la amistad No necesariamente tiene que ser A la novia A la esposa Sino que también acá Está un te amo mamá Te quiero mucho mamá Propia de la reina de la casa Ustedes pueden estar bien Con todas las personas En el hogar O familias O familiares Amigos Que siempre han sido importantes En nuestra vida Así es Los invitamos a Gift Shop Acá en frente de Campito Minerva En donde va a encontrar Esta gran variedad de productos Así es Es donde va a quedar muy bien Sí Si ustedes todavía no saben Qué regalar Pues vengan acá con nosotras Y nosotras acá les Les ayudamos Les damos ideas Y ustedes ya eligen Qué es lo que quieran regalar Acá nosotros les vamos a atender Con mucho gusto Estamos ubicados Frente a Campo Minerva Y acá les esperamos También vamos a atender El día de mañana De siete Perdón De ocho a siete Y el día lunes De siete a siete De la noche O sea que mañana domingo Tiene tiempo Para usted venir A escoger Este regalo especial Acá va a estar abierto De ocho de mañana En adelante Usted va a venir Y el lunes Si le agarró el tiempo Y no pudo escoger El regalo También acá Se lo preparo rápido Porque ya Están especialistas En estos detalles Así es Una transmisión en vivo De Samchun informa Transmisiones A otro nivel Desde Gift Shop Subtitulado